Baila a la noche, movimientos de pasión, sonidos de la pólvora, ritmo en el corazón Pólvora, pólvora, danza en el aire, fuego, fuego, sigue sin parar Claret y Buzuki, tocan sin cesar, viva drums resuenan, el suelo va a temblar Pólvora, pólvora, danza en el aire, fuego, fuego, sigue sin parar Luz en la oscuridad, todo va a brillar, vientre en movimiento, magia celestial Flute melodiosa, melodías en el viento, baila con el ritmo, sin aliento, sin tiempo Pólvora, pólvora, danza en el aire, fuego, fuego, sigue sin parar Claret y Buzuki, tocan sin cesar, viva drums resuenan, el suelo va a temblar Pólvora, pólvora, danza en el aire, fuego, fuego, sigue sin parar Luz en la oscuridad, todo va a brillar, vientre en movimiento, magia celestial Flute melodiosa, hula, melodías en el viento, baila con el ritmo, sin aliento, sin tiempo Gloria Dornac Pólvora, ya está sagte try Pelas, el ritmo, también está春 i reborde, cansat protectores, danza en el aire